Compulencia, turbulencia Gozan, gozan, gozan Flaco, jade tremendo Como es el beta, como es el beta Te hiciste Carlita ¿Para qué guardarle seriedad a una? Si ya los tiempos han cambiado Eso era en otro tiempo Que habían enamorado La que menos corre, vuela Por eso hoy candela juega Ve a mi cosa que vuela No se junte con cualquiera A mí ninguna tichonera me va a joder Por eso tengo a la J1 También a la J2 Esa sí que no se dobla Siempre activa cuando quiero yo Tenga cuidado, tenga cuidado Que esos amores salen paseados Tenga cuidado, tenga cuidado Te presumen pero te dejan volteado Por eso yo no me enamoro Por eso yo no me enamoro Porque mujeres no confío Ellas tienen al que le guste Aunque ella tenga su marido Alvarito cano le diga Alvarito cano le diga Cristian Brian David, Jose Jr. y Darwin el DJ Evolucionando Ando con una, dos y tres Sábado de moza Domingo de moza Esa sí no se va Que vaina sabrosa Ellas solo gozan, gozan, gozan Ellas solo gozan, gozan, gozan Todo fresco, sin estrés Ando con una, dos y tres Sábado de moza Domingo de moza Esa sí no se va Que vaina sabrosa Ellas solo gozan, gozan, gozan Ellas solo gozan, gozan, gozan Todo fresco, sin estrés